Promover el desarrollo de las pymes a través de un sistema tributario más simple y comprensible y con incentivos especiales a la inversión y con menores tasas de impuestos. Equiparar la carga tributaria entre aquellas empresas que venden bienes y servicios en forma convencional y aquellas que lo hacen en forma digital. Compromiso del Gobierno con las pymes de Chile, el proyecto de ley de modernización tributaria promete ayudar a los pequeños y medianos empresarios de Atacama y el país simplificar el sistema para los contribuyentes como objetivo principal. A través de este proyecto de ley que esperamos tenga buena acogida en nuestro Congreso Nacional buscamos emparejar la cancha para las pymes en relación con las grandes empresas para que haya una mayor equidad en aspectos tributarios y por cierto en aspectos económicos así como también modernizar la tributación y la economía hacer más cercana la relación entre los contribuyentes y el servicio de impuestos internos también defender sus derechos y en definitiva crear un sistema potente para las pymes y finalmente hacer que nuestro país se ponga en marcha, que Chile se ponga en marcha. Así como en el gobierno anterior del presidente Piñera se creó la factura electrónica ahora se quiere crear la boleta electrónica para simplificar el trabajo que tienen que llevar todos los empresarios al momento de hacer su contabilidad. Autoridades regionales recorrieron el barrio Alameda y distintos emprendimientos locales. Las pymes valoran la iniciativa. La reforma viene a simplificar la relación entre el contribuyente y impuestos internos que eso es fabuloso porque es lo que más nos cuesta y tener ahí entre medio al contador entonces esto simplifica, informa, lo digitaliza, entonces es un muy buen aporte. Son muchas las horas que se invierten en la contabilidad. Yo llevo la contabilidad personalmente en la chingana y la verdad es que son muchas horas y muchas las que traigo y ojalá se simplifique lo antes posible y ojalá nuestros políticos que están en el Congreso no existan colores, no existan nada y lo promulguen lo antes posible. Todo lo que sea modernización y que agilice procesos te hace ahorrar tiempo y eso también al final solo en lucas. Que si el día de hoy tenían que asignar más de 300 horas en tener que hacer sus declaraciones juradas ante servicios de impuestos internos hoy día lo vamos a reducir a 100. Rebaja del 27 al 25% con respecto al pago de impuestos corporativos proyecto que por el momento duerme en el Congreso esperando que en marzo se retome la discusión.